La mejor manera de poder explicar yo el coaching empresarial quizás es con una historia. En algún momento un profesor universitario era criticado por su método de enseñar. Él el primer día de clase entregaba a sus alumnos el examen final. Les decía este va a ser el examen final, ya lo tienen. Y de ahí en adelante era criticado porque cómo era posible que él le entregara a sus alumnos desde el primer día de clase el examen final. Pero lógicamente que eso tenía una profundidad mayor. Él lo que explicaba era que él le decía a sus alumnos este es el examen final, pero durante todo el periodo, estos cuatro meses en que nos vamos a ver, yo voy a apoyarlos y ayudarlos a sacar la mejor nota. Esa misma historia es la que se debe aplicar empresarialmente y cuando hablamos de coaching a eso se refiere. Coaching es enseñar, dirigir y entrenar a una persona o a un grupo de personas. Y la mejor manera de hacerla es decirle a la persona qué es lo que esperas de él. Y después de eso es acompañarla, entrenarla y ayudarla para que saque su mejor nota. Bueno, es fundamental porque si, como lo explicaba en la historia, si un director, un gerente, un líder logra que todo su equipo saque la mejor nota, logre las metas a través de su acompañamiento y a través de su asesoría y a través de su entrenamiento, pues lógicamente que se van a lograr las metas de toda la compañía. Luego creo que aplicarlo es una herramienta fundamental dentro de una empresa. Bueno, el coaching es algo que es una práctica, es un método. Una vez lo implementas y logras generar esa cultura, la prioridad es ser para todas las personas. Así como se debe implementar en cascada, cada líder dentro de la compañía tiene su equipo de trabajo y cada líder debe aplicar el mismo método con las personas que tiene a su cargo. Entonces yo diría que es totalmente prioritario en todas las áreas de la compañía, no solamente a nivel directivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!